5 minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6. Oh Jesús, te adoro como a mi Dios, te obedezco como a mi Señor, te amo como a mi Padre, te temo como a mi Juez, te pido como a mi Dador, te doy gracias como a mi Bienhechor. 7. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. 8. Ojos de Jesús miradme, labios de Jesús habladme, oídos de Jesús escuchadme, pies de Jesús seguidme, manos de Jesús llevadme, corazón de Jesús acógeme e inflamame. 9. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. 10. Oh Jesús, que yo sea puro como tu blanca hostia, que yo sea humilde como tu pequeña hostia, que yo sea obediente como tu manejable hostia, que yo haga el bien calladamente como tu benéfica hostia, 11. Que yo viva escondido en el sagrario como tu oculta hostia, que yo me transforme en ti como tu sagrada hostia. 11. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. 12. Oh Jesús, que yo crea en ti, pues eres la misma veracidad, que yo espere en ti, pues eres la misma fidelidad. 13. Que yo me enamore de ti, pues eres la misma bondad, que yo me admire de ti, pues eres la misma beldad. 14. Que yo te tema a ti, pues eres la misma equidad, que yo te respete a ti, pues eres la misma majestad. 15. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 15. Bendito y alabado sea el Ast Espero, amén. 15. Bendito y alabado sea en el Espíritu Santo. Amén.